Cuéntale la historia de cómo te conquiste A ver si cambian de opinión y me la dejan ver a usted Sé que somos menores pero nada de eso importa Al final del arco iris lo que vale es el amor Lucharé porque te amo y aún más por la distancia Ese fuego en mi pecho se alimenta de tu amor Sé que me amas, sé que me extrañas Que te castigan y que no te dejan ir ¿Qué está pasando? Desesperado estoy Agonizando ¿Qué voy a hacer? Si te pierdo así Si te pierdo así Si te pierdo así Si te pierdo así He intentado hasta llamarte pero ni eso podía ser ¿Cómo es posible que es prohibido entregarte mi querer? Sé que somos menores pero nada de eso importa Al final del arco iris lo que vale es el amor Lucharé porque te amo y aún más por la distancia Ese fuego en mi pecho se alimenta de tu amor Sé que me amas, sé que me extrañas Que te castigan y que no te dejan ir ¿Qué está pasando? Desesperado estoy Agonizando ¿Qué voy a hacer? Si te pierdo así Si te pierdo así Si te pierdo así Si te pierdo así It's time to go Pack your bags, just let me know My ride or die, let's take it slow Y si tú quieres, just let them know Que te quiero Que soy un hombre sincero Que te llegaste a enamorar Y sin miedo lo harías de nuevo It's just another time Sé que me amas, sé que me extrañas Que te castigan y que no te dejan ir ¿Qué está pasando? Desesperado estoy Agonizando ¿Qué voy a hacer? Si te pierdo así Si te pierdo así Si te pierdo así It's me It's me It's me It's me It's a problem ¡Suscríbete al canal!